Chequen, objetos, no tengo aguas bendita, utilizar, ya le bajé un resto, parece que está bien difícil este vato, unas fuerzas, mandigas, espaditas, no, wow. Entonces por eso uso estas cositas, luminita, no, ahí está, aguas bendita, de nuevo, no, no, ahí está muertito, ya está, eso lo hice de forma fácil porque está en difícil, yo sé que está en difícil, vieron todo el daño que me hizo y ya me iba a matar. ¿Qué trae este acta? Ya se murió. Cayó muerto y cayó un pendiente rojo. Es igualito, y luego ahí va el flashback. Virgilio, 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 qué nombre, tan chida. Tres ojos tenía ese sujeto. Trish, Virgilio ha sido derrotado. Sabes lo que debes hacer. Ahora, vá. Trish está en contra de nosotros también. Sí, maestro. Maldita. Maldita. 16 minutotes. No tardamos tanto, eh. No tardamos tanto. A ver. Unificación de villano. 800. Vamos a guardar esto antes de que tenga que hacerlo de nuevo. Nos vamos a la siguiente misión. Siguiente misión. Que era este. Por ejemplo, ahí vieron. En el 19, misión 19. Este llegué, no lo he pasado. No lo he pasado. Ahí está ya. Y siguiente misión. Piedra espiritual, elixir. Arroja el huevo filosofal al fuego y transforma en una piedra espiritual. Vamos a ver. Vamos a comprar. Vamos a comprar vidas. Otra. Y luego compramos a Alastor. Podemos comprar a Ifrit. Nivel 2. Me gusta comprar nivel 12. Cosas de nivel 2. Especial. Una agua bendita. Estaría bien. Parecía otro jefe acá feo. Creo que hay otro jefe acá feo que se lo pueden usar en Mundus. Pero no sé si puede usar. Creo que te enfrentas a Mundus. No sé seguro. Amorito perfecto. La forma combinada de los colgantes y elante del caballero negro permite el exceso al inframundo. Y ahora ya se puso bien poderoso, ¿no? ¿Quieren? Uy. La espada maestra. Mira. Ay, papá. Mirenle la chota nomás. Hasta parece que hizo acá Bankai acá. ¡Oh, ho, ho, ho! Y en demoníaco este Dante. Esparda. Es la forma verdadera del filo de la fuerza. La espada del legendario caballero escuro. Esparda. Bueno, vamos por ahí. Uy, papá, esto se va a poner bueno. ¡Pup! Saltito. Y luego se abre esa cosa. Nos vamos para aquel ladito. Derecha, ¿eh? Simon. Vamos a la derecha. Lo único que me gusta... Lo que me gusta aquí... Oh, aquí tengo que... Arpón. ¿Por qué estamos aquí? Lo quiero equipar. O sea, ¿qué rollo? ¿Por qué no puedo equipar? Está abajo del agua. Ok, está equipando. Diciendo, ¿qué rollo? Ah, lo único que se me hace raro aquí es la mira. Porque está... Como si fuera alternativo. Entonces, este, está un poco... Se me hace más difícil. Ya aquí. Oh, una piedra azul. Ya se me... Oh, va a tener más vida. Simón. Es todo. Me voy a morir menos. Mentira. Me voy a morir igual. Ok, salimos aquí. ¿Ya salimos a qué? No, 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 no. Creo que hay otro atrás de mí. Por eso estoy corriendo. Ah, rayos. Si pudiera morir más rápido. Ahí está. No, no se muere. Ahí está. No, 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 no. Ok. Ah, maldita. Mira. Pesta. Oh, creo que ahí ya no hay agua. Vamos a ir para allá. Eh, ya tenemos todo. Ok, ok, ok. Ahí está. Vamos a ver el agua. Este. Aquí. Armas. Ya estás equipado con esta arma. Arre, arre. Vámonos, pues. De aquí. De acá. No sé por qué ni todo hacer esto, ¿ah? Pero supongo que es para subir un poco más rápido. Que sale la misma. Tiene que salir por una puerta de aquí, creo. Creo que va a pasar la puerta por la que tiene que salir. Porque tengo que salir por la puerta esta mera. Creo que es esa. Sí, mano. Venga, vengo acá. Vengo acá. Hay algo inscrito. Aquiles que buscan la verdad, deberán colocar el huevo de la cesta y calentarlo con cuidado. Y se convertirá en una piedra azul. Y en el punto de inicio del sendero más duro. Ok. Pues esto es lo que necesito hacerlo, ¿no? ¿Yo ya puedo hacer esto o qué? ¿Qué no necesito hacer eso? ¿Cuál es la misión? Arroja algo. Sí, ahí. Pues ahí tengo que hacer lo que no. Esa es la imagen. Supongo que eso debería ser. ¿Qué no tengo el huevo todavía? Porque no sé qué vas a hacer. Digo, si eso no funciona. No puedo ir arriba para nada. Esto es lo mismo. ¿Qué? ¿No puedo o qué? Supongo que todavía no lo tengo. Esa es mi única suposición. Entonces tengo que ir aquí. Supongo que tengo que ir hasta arriba. ¿Por él o algo? Vamos a ver. Ok. No, ¿qué rollo? ¿Vieron eso? ¿Se salió? ¿Solo? Yo lo hice bien. Wow. Ahí está. Ahora sí que hay. Ahora sí estoy aquí en o qué. Ok, ahí está. Supongo que todavía no lo encontraba. Tengo filosofal. ¿A quién le gustaría mucho esto? Al de Fullmetal Alchemist. La neta. Ahí sí. ¿Cómo se llama? El niño. Se le dio su nombre de manias. Wow. Ah, ¿todavía sí necesito usar esta cosa? Taca, 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 taca. Ahorita va más fácil, más fácil. Porque no sé por qué no podía subir ahí. Qué raro. Pero ahorita subí. Y así no. Ah. Ok. Y lo parece. Aquí es donde mismo. Gracias. Ok. Entonces. Ok. Supongo que tengo que ir todavía más arriba. Taca, 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 taca. Eso me recuerda a Pantheon. También. Cuando hace eso. Ok. Sí, tenga que ser por aquí así. Y por aquí debe estar la puerta. Creo que estoy... Sí, estoy muy arriba. Esta cosa. Por acá. Por acá. Esto por acá. Esto por acá. Y ahí está la puerta. Ándale hermoso Dante. Qué bonito, qué bonito. Y le va a aparecer un perro que tengo que pelear contra él, ¿no? Algo así. Ahí el inscrito. Bla, 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 bla. Los árboles y el asafal. Sí, la transformación para requerir un poco de tiempo. Y otra vez esa cosa. No quiero perder, ¿no? No quiero perder, ¿no? No quiero perder. ¡Gracias! 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 Ya está muerta ¡Ahí está ya! ¡Ok! Se ha completado la transformación ¡Arre! En mi cabeza resuena a los secos de una extraña voz Proveniente de la piedra transformada soy la primera llave para abrir la puerta del inframundo la segunda recibe en la dimensión paralela elixir es la forma metafórica del huevo filosofal para romper el hechizo del espejo de donde nos gira el espejo ahora ok vamos otra vez 10 minutitos que más 606 en vez no está tan mal una vez más 500 de esos vas a guardar esto no quiero perder el progreso como siempre como siempre por ejemplo tengo que hacer de nuevo y una flojera la neta la neta ay qué rico te citó me esté tomando desde cómo se llama el elito de hecho a mano abre la puerta del inframundo vamos a comprar este de las piedras verdes este o la estrella vital nos queremos una y no puedo hacer nada a comprar este otra gema amarilla no más por si acaso por acaso es que me gusta mucho en este juego digo o en esta misión a esta pudiera estar casi una misión si es cierto hola gente espero que les gustó el vídeo si les gustó denle like en la parte de abajo al igual que suscribirse al canal el vídeo de la izquierda nos llevará a la lista de reproducción de la serie y el vídeo de la derecha nos llevará al siguiente vídeo así es que hay uno en estos momentos subido al canal espero que se ha gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo vayas